Me da mucho gusto, México es hoy santuario de las libertades. Imagínense que vienen los personajes más famosos de la ultraderecha en el mundo a hacer una convención en México, creo que sí, sin ningún obstáculo. Porque tenemos la convicción de que debemos de procurar la libertad y nunca más, si es posible aplicar el artículo 33 de la Constitución, que se ha aplicado por más de un siglo. Por ejemplo, el expulsar por extranjero pernicioso a quien habla mal del gobierno de México o opina mal, una vez hace poco, creo que con Cedillo, vino una banda musical, música de jóvenes, y dijeron algo, hubo algún incidente, y vámonos. Para afuera, el 33. Defensores de derechos humanos, afuera, 33. No, no, por eso es muy importante el seguir con la revolución de las conciencias, porque es seguir cambiando la mentalidad de la gente. Y cuando se enojan mucho los adversarios, que están ofuscados, no caer en ninguna provocación, amor y paz, serenate, tranquilízate. Vamos a dialogar, vamos a debatir, tranquilo. Pero, si no tienes argumentos, si solo lo que tienes es coraje, odio, pues hermanita, hermanito, primo hermano, sigue tu camino. Bueno, ahí la llevas, vas bien, pero no enfrascarse en el pleito. Y uno tiene que estar bien con su conciencia, que ese es el principal tribunal. Bueno, pues eso es, y los dirigentes, todos participaron. Ah, le agradezco mucho a Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coronel Empresarial, que asistió también Antonio del Valle, de la Asociación de Negocios, de dos organizaciones empresariales muy importantes. Y estuvieron otros empresarios. Hice referencia a uno de ellos, a Bremer, porque tengo opiniones de varios deportistas, que él los ayuda. Y, además, cuando se iba a vender una casa para dar unas becas, a deportistas, él la compró. Entonces, por eso lo mencioné. Y así llegaron otros. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Y no hubo ningún problema, porque la gente es muy respetuosa. La gente es muy madura y no tiene intenciones de ofender. Lo único que se busca es que haya respeto. Lo que también dijimos para el caso del gobierno de Estados Unidos, de sus legisladores. Recordamos que los mexicanos en Estados Unidos son 40 millones, que nuestros hermanos puertorriqueños son 5 millones, y que nuestros hermanos cubanos son 4 millones. Creo que los mexicanos, nuestros paisanos, son 40 millones. Entonces, no pedimos nada especial, trato preferencial, privilegios, porque hay comunidades hispanas que tienen más participación que los mexicanos en la vida pública en Estados Unidos. y mucha influencia política en Estados Unidos y en el mundo. Los políticos de Cuba en Estados Unidos son los que presionan para mantener el bloqueo en Cuba y afectar al pueblo de Cuba con una política violatoria de los derechos humanos. Y los mexicanos en Estados Unidos, que son mayoría, no actúan así. Los que están allá son respetuosos. Entonces, ¿qué pedimos para ellos? respeto y que no estén pensando que si le van a faltar el respeto a los mexicanos allá, no vamos a quedar callados. No. No queremos trato especial. Lo único que queremos es que respeten a los que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. y no queremos y no queremos campañas anti mexicanos, anti inmigrantes, mucho menos maltrato, discriminación. No queremos la xenofobia. entonces, eso quedó ayer también de manifiesto y también quedó de manifiesto. Nos llevamos muy, 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 muy bien con el gobierno de Estados Unidos. como nos llevamos bien con el presidente Trump, tenemos que agradecerle como al presidente, primer ministro Trudeau, porque se volvió a suscribir el tratado. Si ahora México es el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo, si tenemos récord en la llegada de la inversión extranjera a México, es en mucho porque logramos ese acuerdo. Hablarán sobre el tema del maíz transgénico en esta reunión que va a tener